1, 2 y 3 ¿Qué arrancela? Vente para acá Mi bien despierta Y miraré que ya amaneció Ya lo saca y canta La luna ya se le dio Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer A felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los mil señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día murió Levantate de mañana Y el día que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Si yo pudiera bajarte Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los mil señores Con jazines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser la de tu santo Te he venido A cantar A cantar A cantar A cantar A cantar Una almohadita Una almohadita atrás